Soñé con un paraíso Desandando los caminos Desde el Bolsona y Puyén Desandando los caminos Desde el Bolsona y Puyén Al ver las cumbres nevadas Recordé los pagos míos Al ver las cumbres nevadas Recordé los pagos míos Vi muchas flores de hielo Qué linda aroma de frío Vi muchas flores de hielo Qué linda aroma de frío Soñé con un paraíso Pero logré despertar Qué lindo que estaba gastre Sin basurero nuclear Qué puro que era aquel aire Que lograba respirar Soñé con la Patagonia Con extensiones de paz Soñé con la Patagonia Con extensiones de paz Vi muchos bosques ardiendo Poquititos pa' pagar Anduve entre el paraíso Y así entre el paraíso Y así entre el me quedé Anduve entre el paraíso Y así entre el me quedé Porque se metió en el alma Lo lindo que tiene es que él Soñé con un paraíso Soñé con un paraíso Pero logré despertar Qué lindo que estaba gastre Sin basurero nuclear Qué puro que era aquel aire Que lograba respirar Amén Amén Amén